Carlos Ernesto Montero Ortiz, de 53 años, es el testimonio vivo de que Dios tiene el poder para sanar a cualquier persona. Él es apóstol y pastor del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. El pasado 4 de abril dio positivo a la prueba de coronavirus. Estuvo varios días internado, complicando su estado de salud. 15 días en terapia y 11 días en intubación. En esos días de desesperación, los integrantes de su iglesia y familiares oraban en las afueras de la clínica donde estaba internado. Además, él vio cómo Jesús le sanó y fue así como comenzó a mejorar su estado de salud. Hoy por hoy, él ha vencido ya el COVID y sus integrantes de su iglesia y sus familiares se encuentran muy felices y manifiestan de que todas las oraciones que realizaron no fueron en vano. Y hoy, en Que No Me Pierda, en el sector héroes del COVID, conocemos la historia y la experiencia de este pastor. Es una persona muy querida por su obra, obviamente, dentro de la iglesia que ellos han formado. Y digo ellos porque son una familia muy querida. Es el pastor Carlos Ernesto Montero que nos acompaña el día de hoy. El Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Pastor, bienvenido. Me da mucho gusto verlo bien, verlo sano, verlo acá conversando conmigo esta noche. Así es. Gracias, Cecilia. También el gusto es mío de poder tener la oportunidad, de poder hablar a la población sobre lo que está sucediendo y dar un testimonio de lo que está pasando ahora. Hay mucha muerte, pero gracias a Dios yo he sido muy bendecido. Y mi testimonio es que Dios me sanó. Dios me sacó del lugar de muerte que estaba, de mucha muerte que hay ahora. Pero Él me sacó y para venir a dar un testimonio de vida, un testimonio de fe. Y creo que eso es lo que hoy estoy aquí esta noche. ¿Cuánto tiempo estuve internado, pastor? Estuve internado 21 días de total de internación, de los cuales 15 fueron de terapia intensiva y 11 días estuve intubado. ¿Intubado con un coma inducido? El coma inducido, para que uno pueda soportar el estar intubado, lógicamente tienen que llevarlo a un estado de coma. Se dice inducido porque está producido por la medicación que le están dando. Y este es el último paso que generalmente ocurre en este tipo de circunstancias, cuando lo que se necesita es que el paciente llegue a un estado crítico de COVID y recupere la funcionalidad de los pulmones. Así es. ¿A usted le avisaron que lo iban a intubar? Sí. Para mí fue algo muy rápido. A mí me intuba, perdón, me interno un miércoles y entre el miércoles y el viernes me deterioro muy rápidamente. Mis pulmones de entrar con un 30%, donde aparentemente yo estaba bien todavía, en menos de dos días pasa un 70% e iba muy rápido. ¿70% de compromiso pulmonar es alto? En dos días. En horas. En horas. Entonces se veía que eso iba a avanzar muy rápidamente. Entonces ahí los médicos con la tomografía me hacen un examen donde no puedo estar echado de barriga. En fin, una serie de exámenes donde no los pude pasar y ahí me explican de que la mejor opción era intubar. Nadie lo quería, yo tampoco, pero ante la situación y lo que yo mismo, mi cuerpo, no podía respirar, no podía recibir el oxígeno necesario. Entonces yo acepto ya de que sí lo hagan y conscientemente, lógicamente, lo hicieron. Avisamos a la familia, ellos tampoco querían, pero tuvimos una experiencia muy dura ahí, donde ellas, mi esposa y mis hijas, por una videollamada, vieron cómo yo me deterioraba en una hora. Cómo iba cambiando todo mi semblante, mi pecho que ya no aguantaba. Entonces no había otra salida que hacerlo. Pastor, ¿y cómo reacciona un hombre de fe ante esta circunstancia? Esto fue algo muy, muy importante. Yo siempre digo, ahora lo doy testimonio, me pusieron en un coma inducido, donde mi cuerpo y mi mente estaban en coma, pero mi espíritu nunca estuvo en coma. Mi espíritu estuvo intercediendo, orando, haciendo una guerra espiritual. En el momento en que me hablan de intubarme, mi esposa mueve a todos los intercesores de la iglesia, mueve a todos los amigos de Santa Cruz, las iglesias, en muchas naciones, en muchos países, amigos que siempre estamos orando juntos por las personas. Se pusieron en una cadena de oración, de ayuno, y la iglesia y mucha gente amada, querida, se fue afuera de la clínica a orar por mi vida. Entonces esa guerra, esa intercesión que comenzó a dirigir mi esposa durante todo el tiempo que yo estuve ahí internado, fue lo que hizo que ganemos una batalla espiritual. Una guerra, donde era impresionante la conexión espiritual que había, porque yo estaba luchando desde una inconsciencia científica, pero desde un ámbito espiritual muy fuerte. Yo estaba luchando con la brujería, luego estuve... ¿Cómo con la brujería? El asunto es que muchas veces nosotros no entendemos lo sobrenatural, y hay lo sobrenatural de Dios y lo sobrenatural maligno, donde hay conjuros, hay brujerías que le echan a las personas, a los pastores, a las iglesias, a las personas que nosotros vamos y oramos por ellas y rompemos esos yugos de maldición, de brujería. Entonces todo eso quiere volcarse contra nosotros. Entonces ahí nosotros hacemos también una guerra espiritual, porque la palabra de Dios dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nuestra fuerza y nuestro poder espiritual es más fuerte que cualquier brujería, pero hay que hacer esa guerra, hay que orar, hay que trabajarla y hay que ganarla. La batalla está ganada, Jesús la ganó en la cruz del Calvario y Él resucitó para que nosotros resucitemos. Yo resucité prácticamente en esa terapia intensiva, porque en un momento de la guerra que yo hacía, en lo natural, ya yo me estaba recuperando del COVID, mis pulmones ya estaban trabajando bien, pero entró una bacteria hospitalaria a mi cuerpo, que eso descompensó todo. Entonces mis órganos comenzaron a dispararse, todos mis órganos y lógicamente eso podía derivar en un paro cardíaco, en una embolia, que es por lo que generalmente las personas que están intubadas están muriendo. Eso es lo que hemos visto en esta última etapa, no sé si son las nuevas cepas, hay algo que está ocurriendo. Que es muy rápido, ¿no? Muy rápido ocurre que una persona de repente está saliendo adelante, por ejemplo me enteraba de una persona hace algunas horas que estaba saliendo adelante, que prácticamente ya estaba a punto de ser pasado de terapia a habitación y le vino un paro, cariño, respirar. Así es, porque se dispara internamente todos los órganos y salen de los parámetros normales y ahí es donde viene la fe, ahí es donde viene... Ahí usted ya estaba consciente. No, yo no estaba consciente. Todavía, para poder salir de la inconsciencia hemos tenido que ganar esa guerra espiritual. Cuando ya vino eso, vino una tranquilidad, ya mi cuerpo quedó tranquilo y yo llegué al punto en que vi que Jesús vino a socorrerme, de que Jesús mismo vino y me habló y me dijo, Carlos, he venido a sanarte tranquilo. Y desde ese momento ya yo quedé en paz y coincide con que yo también, todos mis signos comenzaron a ponerse normales y desperté en paz, porque en la primera vez que me iban a despertar, yo estaba fatigado como es común. La gente grita, lo amarran. A mí me tuvieron que amarrar en el principio, en la primera etapa. ¿Cuándo sacan el tubo? Cuando van a despertarte para poder desintubar. Entonces, en la segunda vez que me quieren sacar, ya yo estoy en paz, tranquilo, como Jesús me había dicho. Y ya yo tenía la certeza en mi ser que yo estaba sano, que ya era tiempo simplemente para poder salir de la clínica. Pastor, lo que usted nos cuenta es, un tanto, mucha gente dirá, difícil que ocurra el incrédulo, digamos, la persona que atraviesa esta etapa, porque uno dice, cuando uno lo induce en al coma, en realidad, no sabe lo que pasa. Alrededor de uno, ni con uno, es decir, está como en otra dimensión. Así es. Pero usted sentía todo esto. Yo lo sentía todo y coincidía con lo que sucedía afuera. Lo que yo relaté, lo que yo relaté, cómo yo vi y viví toda mi experiencia, era lo mismo que estaban viviendo también mi esposa, mi hija, la iglesia, los amigos, todos los que estaban orando por mí. Por eso, aquí es donde viene el testimonio de fe. No sé si hay una foto, si la han puesto, donde dice una fe, un letrero de fe. Antes que me metan a terapia intensiva, yo estaba internado, me mueven en mi cama, y yo miro por la ventana y veo en la calle, pasando la calle, hay un estacionamiento de la clínica. Y al fondo, hay un letrero, y yo le dije al Señor, le dije, dame una salida, porque cuando yo estoy en prueba, la palabra de Dios dice que cuando Él no nos prueba más de lo que podemos soportar, y nos da la salida. Entonces yo le dije ahí, dame la salida. ¿Por dónde salgo? Y cuando yo miro, ya veo al fondo el letrero que muestran los carriles, F, E, claramente ahí, fe, y se lee como fe. Y esa fue la señal para mí de que yo salía de ahí. Tal así que cuando yo la llamo a mi esposa y a mis hijas por videollamada, y le digo, me van a intubar, pero tranquilas, me van a dormir y yo voy a despertar sano. Esa fue una palabra que quedó clavada en el corazón de ellas, pero era por la fe que venía de creer realmente que Dios ya me estaba hablando. Y era impresionante. Y hay muchos detalles, nos quedamos todos en el programa, que no me pierda, pero este fue muy importante porque el letrero en la E muestra un carril donde hay vehículos, pero en la F muestra un paso peatonal para entrar a una puerta. Y fue impresionante esa señal que con eso yo empiezo mi lucha espiritual. Que yo ya sabía que iba a salir, pero cuando uno lo está viviendo vienen muchas dudas. Mucha gente ya decía, tenían informaciones, que decían que estaba muy delicado. Y hubo una frase, hay que orar mucho por tu pastor, le dijeron a uno de los pastores miembros, porque es solo Dios para sacarlo de ahí. Entonces, muchas veces los científicos, los médicos, las personas, decimos eso. Solo está en la mano de Dios. Y yo siempre he dicho, por fin estamos en las buenas manos. Y es que es así. Cuando estamos en las manos de Dios. Claro. Uno se aferra a la ciencia, a los médicos, uno recibe de ellos la atención. Pero finalmente, por eso le preguntaba yo, ¿cómo vive un hombre de fe? Atravesar estos caminos. A ver. Con la palabra. Con la palabra de Dios, pero también con esa lucha interna. Así es. No están exentos. Dice que Él nos va a sanar y nos va a dar medicina. Dice, nos va a sanar y dar medicina. Entonces, la parte de la medicina es muy importante. Yo, gracias a Dios, he sido bendecido. He estado en buenas manos profesionales. He estado con buenos medicamentos. Todos pedían una cosa y la nación se movió por dos inyecciones que no había en ese momento en Bolivia. Esas ampollas se movieron. La tecnología de la clínica. Todo eso estuvo al servicio mío. Y eso es grande y lo agradezco porque fue real. Pero lo que te da para salir de ahí es la mano de Dios. No hay otra salida, creo yo. No porque sea un hombre de fe, como usted lo dice, sino porque lo he experimentado. Yo también soy arquitecto. Yo soy técnico. Yo también sé lo que es la ciencia. Sé lo que es el protocolo. He estado en la industria petrolera trabajando. Conozco todo lo que es lo humano. Y sé que eso está al servicio del hombre. Pero tiene un límite. Se acaba. Y cuando eso se acaba, recién nosotros buscamos el poder de Dios. La diferencia de un hombre de fe, una mujer de fe, es el que busca todos los días. Cada mañana agradece a Dios. Recién tuvimos un día nacional de oración por los enfermos. Y yo no podía orar. Nosotros como iglesia teníamos una hora para orar. Y así todas las iglesias de Bolivia oramos el domingo anterior. Y yo no podía orar porque solo lloraba. Y agradecí a Dios por estar vivo. Agradecí a Dios porque pude tener una atención pronta. Una gran atención. Pero cuando Dios sana, Dios te sana en el dormitorio más humilde. Hay personas que están solas y sanan. Porque Dios está ahí en los hospitales, el hospital más humilde, la posta sanitaria, allá en un pueblito, en la selva, en el monte, en el campo. Dios sana. Pero es cierto también que hay personas que están muriendo por falta de oxígeno. Hay personas que no les llegó el oxígeno en esas horas y muere. Está duro. Y yo les voy a decir algo ya como testimonio. Y que tengo que decirlo y creo que es algo que puede aportar. Ahora, en Navidad y Año Nuevo, mi esposa, mis hijas, mis suegros que vivimos en la casa, de cinco que vivimos, cuatro se enfermaron de COVID y yo no. Y del núcleo familiar de 19, 14 se enfermaron. Y yo era uno de los cinco que no enfermó. Entonces, yo creía que ya no iba a enfermar. Y me descuidé en un momento. Una semana que me descuidé, no supe en qué momento me contagié. Entonces, no debemos, no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia. No solo en el pico. Yo no me enfermé en el pico, por si acaso. Yo me enfermé cuando estaba todo normal, todo tranquilo. Por eso, ahí hubo un descuido. Entonces, el mensaje también que yo traigo es un mensaje de que la bioseguridad es parte de la ley de Dios. Dios nos dice que obedicamos la ley de Él y la ley del hombre. Entonces, la bioseguridad es una ley, además que está en la Biblia y en el Antiguo Testamento, ya Dios habla de la distancia, de lavarse las manos. Entonces, tenemos que aprender esto. Pastor, yo le quiero agradecer. Usted lo decía muy bien. Podríamos quedarnos toda la noche, además que sé que están llegando muchos mensajes de felicidad al verlo esta noche aquí, dando su testimonio. Le agradezco muchísimo. Creo que le va a servir mucho a tanta gente que hoy está trasvejando y cursando la enfermedad o tiene un familiar enfermo. Gracias, Pastor, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y dejarle el mensaje final. Crea en Dios. Cuando tenga un enfermo, empiece a orar y erre por él, que él va a salir y va a estar de nuevo con su familia. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Carlos Montero. Igualmente. Amén. Gracias. Sebastián, por favor. Gracias, Cecilia. Muy buenas noches, Pastor. Amigos, nos quedamos con este último mensaje. Es grato escuchar su testimonio. Y saber, podemos encontrar fe ahí al final de repente, pero tenemos que tenerla siempre en la mano, siempre en el corazón. Nosotros nos despedimos esta noche, así que, Cecilia, muy buenas noches y será hasta mañana con mucha más información. Cuídense. Buenas noches, Cecilia. Gracias, Seba. De verdad que sí. Ha sido un lindo testimonio. En realidad, digo, bueno, porque hemos tenido la oportunidad. Y quienes conocemos al Pastor, a su esposa, a su familia, felices de verlos, de verlo bien, de ver lo que ha salido de esta enfermedad. Y ojalá que estas palabras puedan carlarnos profundamente a todos. Sigamos cuidándonos, por favor. Sigamos siendo responsables, pero por sobre todas las cosas, tengamos fe. Esa palabra que a veces nos resulta muy difícil en esta lucha interna que tenemos como seres humanos. Gracias, como todas las noches, a Casa Robert Dona por acompañarme. Ahí está. Hoy, saquito, como siempre, hace frío, así que, bueno, colecciono otoño-invierno. Gracias, Casa Elena, como todas las noches también. Y, por supuesto, muchísimas gracias a H2O, que se encarga de mi arreglo día a día. Hasta mañana, Bolivia. Todo bien. Todo bien. Que no me pierda de tu amor. Estás en compañía de Red Uno. Cada vez mejor.